Medio gol, amigas y amigos, olor a gol, como decía el gran Ariel Del Bono, gran comentarista de la 22. Le va a pegar Leo Fernández, tomó carrera. Seis hombres en la barrera. Seis hombres en la barrera, le va a pegar Leo Fernández. 33 minutos de este primer tiempo, se juega a un arco Mejía. Si la clava, la clava un ángulo, eh. Bueno, amigas y amigos, 33 con 28, le pega Leo Fernández, le pega el arco. Gol, gool, gool. Corazo, de pañal como con un guante. Toma y hacelo, hacelo ahí. ¿Dónde la querés? Ahí, y ahí la colocó. Donde no llegaban ni 4, ni 5, ni 10 arqueros. El pibe del petizo, el pulvercito, el dueño de la pelota quieta en Peñarol. El mejor jugador que tiene este equipo, mira Sol. Dice que Peñarol se adelantó el escorpeñar, 1, nacional 0, golazo Marcos. Golazo, con todas las letras, con mayúsculas y subrayalo, hace lo que quieras, porque cada vez que agarra la pelota este hombre y tiene para pegarle, es medio gol, lo dijimos, lo adelantamos, era una oportunidad inmejorable para que suceda lo que sucedió. Para que pase lo que pasó, para que acomode la pelota Leo Fernández contra un palo, contra el palo más alejado de Mejía, que hizo la lógica, armó una barrera nutrida y cubrió un palo, no llegó, ni siquiera le dio para lanzarse. La pelota bajó abruptamente, gol, no, golazo de Peñarol que se pone en ventaja en el partido 35. Somos Revolución. Revolución 98.9.com.ar Los de afuera no son de palo.com. La radio del hincha. Somos la única radio que rompe las pelotas con el rock. Somos MufaJaggar.com. Radio, fútbol y rock and roll. Bueno, amigas, amigos, movió y Galeano lo tuvo, casi, casi, casi en empate. Sí, y se viene Petit, decíamos que había un jugador sentido, por lo que le hacía Seña Zavala a la Sarte, no era Galeano, era Santander. Sí, era obvio, era obvio que iba a pasar esto, ¿no? A ver, desde lo sacrificado, desde lo físico, estaba haciendo un buen partido Santander. Estaba bajando, estaba pudoteando, estaba muy solo, bajó muchas pelotas y no tenía ningún compañero para poder rematarlas. Y bueno, el físico, y se ve que para eso estaba 35 minutos, no más, pero era importante que arrancara él el partido y que no fuera al revés, que arrancara Petit y después ingresara a Santander. Necesitaba Nacional tener una referencia, un jugador con la experiencia, hasta aquí ha aguantado Santander, hasta aquí el partido del paraguayo, se viene con la número 24 Petit. Bueno, tirate, tirate que te... Está la sanidad al borde. Claro, obviamente, si está lesionado. Va la pelota, creo que Sosa, ¿no? A ver quién es el que levanta, levanta, saca a Nacional del fondo, que intenta contragolpear. Y para mí Petit se está convirtiendo en figura cada vez más, porque mirá el duelo que tiene con Coelho. Va para Petit, la aguanta Petit, la recupera. Mirá, mirá la jugada que hizo, se desmarcó solito y mirá cómo hace, vuelve a empezar. Se la dio para Cobates, Cobates para Petit. Petit que pide todas las pelotas en este momento. El que tiene que pide las pelotas y la pide Petit. Va para Recova. Recova cabreo para que venga. Para el jugador Lozano. Lozano para Recova. Cayéndose Recova. Está Tarquito, le pega Petit. Не va al colazo. Gol. 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 Rao. Gol. 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 Aquí en el centenario. Y el más Petit. Petit. Un golazo monumental. Realmente, créanme señoras y señores Había robado una pelota Había hecho un trabajo encomiable La pelota la generó él Desbordaron, la pelota rebotó de taco Mauricio Pérez hacia atrás Y la clavan, le incluso en un ángulo Realmente es espectacular el gol que estamos viendo Para este premio, para este pibe que era figura Y pico, Petit, mirá con qué gol te despachaste El pibe, colgaron un cuadro Colgaron un cuadro, Petit Bueno, y el que la tenía que pedir El que las quería todas No estaba haciendo, no estaba cumpliendo su función Sí, lo estaba haciendo Petit El pibe, el que había ingresado hace poco Quería todas las pelotas Él inició la jugada, él la peló con Coelho Él tocó hacia atrás, la fue a buscar Y ángulo, y llegó de frente Nacional no estaba encontrando los caminos Con pelotas al centro Con pelotas de cabeza Sí, desde afuera, con remates estaba complicando En esta tiró a colocar nada Pero nada que hacer para Guerre Empata el partido nacional con Justicia en 80 Somos Desde Montevideo, Uruguay, al mundo Estás escuchando Los de afuera No son de palo Punto com Y la radio del hincha Así, a ojo del vuelo Sin haber revisado El que más se transpiró fue Aguerre No me acuerdo otro remate que le hayan hecho a Mejía Más de un centro que salió a despegar Claro Sin embargo, Aguerre Es gran figura, gran partícipe La de Zavala dentro del área Que gira Sí, sí, sí Es un atajadón O sea, viene con un envión anímico terrible Es un arquero que es muy bueno Que tiene muy buenos reflejos Pero que además la confianza Lo ayuda y lo ayuda mucho Está en el límite, ¿no? En esa confianza De que el hilo es muy delgado Entre ser un arquero Con mucha confianza A ser un arquero confiado Bueno Hablen los hombres nacional Hablan los hombres peñuel ¿Es merecido el empate? Es merecido el empate Por mérito, por juego Un tiempo para cada lado El partido obviamente Se armó en el segundo tiempo Porque en el primer tiempo Prácticamente tuvimos solo el tiro libre En el segundo tiempo Fue figura, Aguerre Hubieron varios puntos altos Una lástima la expulsión en el final Porque uno de los que se fue Para mí era una de las figuras del partido Como Oliva O al menos figura de nacional Y... Oliva y Petit, ¿no? Y Oliva, Petit Sí Hay varios jugadores para destacar Lo de Oliva realmente fue fenomenal Y Fernández Lo de Petit Y Leo Fernández empeñaron Leo Fernández Sin lugar a duda Creo que con Aguerre Sí, sí, sí Leo Fernández Aguerre empeñaron las figuras Si queremos poner un tercer lugar Capaz lo ponemos a Lucas Hernández Y Lucas Hernández El podio de Peñón sería Lucas... Perdón Este... Leo Fernández Fernández Aguerre y... Aguerre y Lucas Hernández El podio de Peñón sería El podio de Nacional sería entonces Para mí Petit Petit Con... Este... Oliva Oliva y Zavala ¿Puede ser? Zavala, ¿cierto? Sí Zavala cuando Nacional no encontró los lugares Era el único que generaba Era el único con la pelota Y con la claridad necesaria Para que Nacional pudiera llegar Pudo haber hecho un golazo Bueno y ahora empezamos a ver Quien tiene mejor definidor de penales Porque hay jugadores Con trayectoria en ambos equipos Pero quien puede pegarle mejor, ¿no? Porque yo me imagino que un cuates va a pedir la pelota Polenta va a pegar Me imagino que Polenta le va a pegar Me imagino que Mauricio Pereira le va a pegar ¿Le pegará Petit? Le pegará Petit Le pegará Lozano Le pegará... ¿Quién le va a pegar? López que le pega bien Con la personalidad que mostró Petit Desde que entró el partido Yo creo que va y pide la pelota Sí, sí, vamos a ver, ¿no? Pero depende qué penal, ¿no? Qué penal Recoba seguramente lo va a pedir también, ¿no? Yo me la juego Que el primero de Nacional es de Polenta El primero de Nacional Vos decís que es de Polenta Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver Vemos quién patea primero Los penales se van a patear Sobre el arco Que está sobre la tribuna Amsterdam Veremos quién empieza ejecutando Me parece que es Peñarol Y es Leo Fernández Bueno, sobre el arco Donde está la gente de Peñarol Es donde se van a patear los penales, ¿eh? Así es Leo Fernández ya con la pelota Lógico, ¿no? Claro Que sea Leo el primero Leo Fernández Ahora le va a hablar el árbitro La conversación tradicional De los dos arqueros Sí, la clásica charla, ¿no? La clásica charlita Que ya saben Pero que no tienen que saber ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue la selección? No, me fue bien No me pusieron nunca Y vos, ¿cómo te fue? No, acá estuve acá Me corté el pelo Me teñí de rubio Ah, qué bueno Nos vemos luego, Ñely Chau, chau Ah, y más adelante Ahí va, más adelante Está zarpado vos Qué bien que jugás Vos también, te felicito Bueno, que gane el mejor Y después se caga la trompa Todo eso pasa Y después los echa Y después los echa en los dos Bueno Le va a pegar Y no dudo que a Guerra Le quiera pegar un penal No puede ser Terminado Bueno, va Leo Fernández Amigas, amigo Que es garantía Del primer penal ¿Quién le tiene que pegar? Leo Fernández Sí Bueno, le va a pegar El que hizo el gol El golazo La figura de Peñol Hasta el momento Primer penal Agazapado Ahora se da vuelta La tribuna de Peñol Le dice todo un poco Abrazados todos los hombres Nacional Abrazados todos los hombres Peñol Le va a pegar Leo Fernández El primer penal A favor del equipo de Peñol Definición por penal El torneo intermedio Dramática Definición Como todos lo querían Y acá vamos Por la definición Por penales Se queda muy quieto El jugador Vejía Le va a pegar Leo Fernández Quizá lo quiera fusilar Le va a pegar Leo Fernández Le pega el arco Y la sacó del estadio La sacó del estadio Y lo que ustedes sienten Es el festejo De la tribuna Con una parsimoniosa Tranquilidad El arquero nacional Que yo digo Lo va a fusilar Y lo quiso fusilar Y la pelota La sacó del estadio Si Lo quiso asegurar Quiso patear De la forma Más fuerte posible Violenta Sabiendo que Mejías Iba a jugar a uno de los palos Se afirmó de más La pelota se va por arriba Del horizontal Arranca nacional Por ahora arriba Al menos con un pen al menos Y va a patear por lenta Y bueno Y este es otro Que le puede mandar a la nube También La puede colgar en un ángulo Como la puede mandar a la nube Va por lenta Agazapado a Berre Que ha sido figura Le va a pegar por lenta Se hace gol Por el primero de la serie Le pega por lenta A Berre A Berre A Berre A Berre A Berre el arquero Amigos amigos Que se había agrandado Y le dijimos Que había sido figura Del partido Ataja Ataja Y sigue 0 a 0 En los penales Sigue 0 a 0 Para mí Lo que falla por lenta Es en cambiar La receta que funciona Por lo general Patea fuerte Al medio Arriba O Hacia su pierna hábil Hacia el costado absurdo La quiso cruzar Lo leyó bien a Berre Lo esperó Se tiró Notablemente Bien atajado Por parte de Berre Bueno ¿Quién va? Humán Rodríguez ¿No? A ver si es Rodríguez Que le va a pegar No veo bien Que le va a pegar Creo que es Humán Rodríguez Que le va a pegar No sé quién es realmente Pero no se ve el número No se ve el número Le van a pegar Al arco Gazapado Gol Gol Desde Montevideo Uruguay Al mundo Estás escuchando Los de afuera No son de palo Punto com Y la radio De linda Gol de Peñal Bien tirado Amigos amigos Creo que fue Un penal también pesado Porque viene De errar Por lenta Porque viene De hacer el gol Guzmán Rodríguez Y Petit Toma la responsabilidad De que Nacional Siga tiro En la tanda De penales Bueno Y acá viene La parte psicológica La experiencia R contra Juventud De Petit ¿Qué podrá pasar? ¿Qué podrá pasar? Amigas, amigos ¿Qué podrá pasar aquí? Le va a pegar Al Petit ¡Gol! 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 De la zona de Petit ¡Qué golazo también! Sí Gran gol Porque la cruza Pero además Se la cruza Arriba Inatajable El arquero Hacia un lado La pelota Hacia el otro Y va Sosa Le va a pegar Diego Sosa El hombre de Tigre El argentino Bueno Este le pega fuerte Vamos a ver ¿Qué hace? Para la zurda Sí Otro zurdo Si levanta la mano Porque la cruza Vamos a ver ¿Qué hace Sosa? Está agazapado Este sería el penal Trascendental Para Nacional Me parece Exacto Punto de Tigre El punto de Tigre Le ponía aquí Le va a pegar Sosa ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peleón Sosa Bien ejecutada la pelota Bien ejecutado Abrió el pie Nada que hacer Para Mejía Que se había lanzado Hacia el otro sector Y va a agarrar la pelota Mauricio Pereira Bueno y acá Es el que tiene que hacerlo ¿No? Sí Es el que debería hacerlo Es el que tiene Toda la carga Imaginate De toda la tribuna atrás ¿No? Y no sé quiénes quedan Para patear al Nacional Bueno Se va pateando Polenta Se va pateando Pereira Sí, no, no Le va a pegar Mauricio Pereira Amigas, amigos Por empatar la serie Le pega a Pereira A Zapado Berre ¡Va Pereira! ¡Gooooool! 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 De la Celal ¡Peneira! Bien tirada la pelota Bien ejecutada Se tira a Pereira Pero llega Sí, otra vez Arquero a un lado Pelota al otro Y abierto Para el número 10 Y Nacional sigue a tiro Esto sigue 2 a 2 Y mirá quién va a agarrar el balón Rossi Rossi, bueno En su vuelta La semana pasada Cuando Danubio Lo meten Y todavía te mandan A tirar un penal Va Rossi Mucha responsabilidad ¿Qué responsabilidad va a Rossi? Para un jugador Que das a préstamo Lo traes Y prácticamente Lo querés hacer figura Bueno Se mueve Se mueve Con movimiento Gatuno Va Rossi Va Rossi Va Rossi Va Rossi Va Rossi Va Rossi 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 Y Arquero Mejía 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 Impone Incertidumbre Aquí en el estadio Si Recoba El chinito No recoba Padre Por Dios Es recoba Hijo El chico El juvenil De nacional Le va a pegar Recoba Beso la pelota Está el R Amigas Amigos Sale el sol Le pega Recoba El remate El remate El remate por parte de Rejoba, porque se adivinaba el palo a Guerre lo atajaba, y ahora obligado, obligado Peñarol que todavía no sabemos quién va a ir a patear, a Guerre el arquero Guerre, obligado a meter a Guerre, si no es campeón nacional si lo derra a Guerre el campeón en Nacional si lo convierte, va a haber una bola más vamos a ver qué pasa yo te dije que a Guerre iba a pedir uno y es la responsabilidad que tiene lo haga o no lo haga a Guerre es un fenómeno y lo haga o no lo haga configura en el partido, y lo haga o no lo haga el partido está en penales gracias a él porque podría perfectamente haberlo perdido Peñarol le va a pegar a Guerre qué duelo, arquero contra arquero, le va a pegar a Guerre ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, amigas, amigos! ¡Arre! y ahora, todos los pies de quién de Castro el argentino Castro si lo hace, campeón nacional si no, sigue 1-1 sí, y hizo lo lógico Mejía, en el penal pateado por Aguerre se quedó parado porque, a ver un arquero por lo general patea fuerte y fuerte al medio y arriba y así lo anunció Aguerre que cambió sobre la marcha no le dio el tiempo a Mejía para poder atajarlo y el remate termina siendo el último remate bueno, si lo convierte el campeón nacional si no, seguimos 1-1 le va a pegar con la zurda Castro el argentino toma la carrera le pega a Castro y la sacó del estadio la sacó del estadio míos, amigos la sacó del estadio la sacó del estadio y esto sigue 3-3 por Perales y la emoción y el grito de desahogo en la tribuna de Peñarol cuando la pelota se fue un remate parecido al de Leo Fernández al primero el primero y el último los dos se fueron afuera los dos zurdos y ahora va un ex nacional va Coelho va Coelho que morbosidad que morbosidad Coelho con toda la connotación psicológica Coelho contra Mejía mirá, la señas me hace esa bala a Mejía que se tira a su palo izquierdo amigas, amigos le va a pegar el brasileño Coelho está Mejía gol de Peñarol amigas, amigos Coelho convierte el gol y obliga a Nación a convertir así es no le hizo caso Coelho si le hizo caso Mejía a Zavala se tiró hacia su palo izquierdo la cruzó Coelho arriba bien pateado el penal y la gente de Peñarol que alienta porque sabe que si falla Lozano es campeón Peñarol si falla Lozano el campeón Peñarol que emociona ha sido estos penales la verdad que si cambiante pudo haber sido campeón uno ahora tiene la chance el otro Ostojic otra vez habla con Aguerra que no se adelante a ver si se adelanta tiene que volver a patear no tiene muchas pifasas queda la Lozano que responsabilidad va para Lozano amigas, amigos le va a pegar Lozano Lozano, 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 Lozano ¡Gol! ¡Gol de la ciudad Lozano! y esto sigue con un dramatismo terrible y ahora en el mata-mata el que hace y sigue y la presión y la responsabilidad está ahora en el jugador de Peñarol ¿cómo va cambiando esta definición por penales? ¡ay mamá! ¿cuántos penales tenemos? este es el séptimo penal que va a patear Damián García va Damián García va Damián García muy tranquilo para Lozano muy tranquilo con una serenidad terrible Damián García lo que le verá pasar por la cabeza lo que debe pasar y ahora le dice si es el séptimo mucho no quería patear y no, obviamente si lo vos ponés como séptimo bueno, tiene que nacer atajar acá y convertir o sea, es mata-mata esto, amigos, amigos exactamente el que quiere salir campeón tiene que meter ahí va va Damián García amigos, amigos 5-5 si sumamos los goles más los penales ¿no? bueno le va a pagar Damián García le pega ¡goool! le pegó el Damián García bien tirada la pelota por un lado el arquero para otro la pelota bien Damián García sí y perfectamente puede haber sido el primero, el segundo el tercero, el cuarto o el quinto en ejecutar porque lo ejecutó y lo ejecutó muy bien un remate violento que no era arrasante y la cruzó el arquero a un lado la pelota al otro y ahora va López va el juvenil López ¿no? qué responsabilidad también a este ¿eh? quién queda bueno, no pateo Coates bueno, qué responsabilidad para López ¿eh? qué responsabilidad para López ¿eh? un pibe que la semana pasada está jugando un rentista lo llaman a jugar nacional y ahora le ponen a patear también estaba Coates estaba Baez había otro de más experiencia donde que él ¿no? a ver todavía no pateó pero es es algo a remarcar es algo que rompe los ojos que vaya López para tener este penal bueno si lo ataja es campeón si lo hace sigue en 1-1 le va a pegar López le va a pegar López amigos le pega López ¡el golazo! ¡la picó! gol el de Nacional increíble lo que hagamos que frigaldad por Dios mamita que liga hay que picarlo en la definición por Menagre no, no, no increíble lo que vimos ¿dónde lo tenemos que meter las palabras? no, no, no metete la lengua ya viste porque si se animan es por algo agarró la pelota López que tuvo sus chances en el partido que ingresó ingresó muy bien un carador muy veloz por algo la Sartre lo puso y el penal lo pateó magistralmente por poco igual porque se había tirado pero sin impulso Aguerre pero la definición es magistral y ahora va a pegar López Olivera exactamente va a Olivera le va a pegar a Olivera ¡ay! ¡pegó en el pano! 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 y ahora y ahora va a coates sí así es y ahora va a coates bueno el remate fuerte muy arriba termina pegando en el horizontal yéndose hacia la tribuna la pelota del capitán a un negro y otra vez cambia la balanza otra vez tiene la chance nacional de salir campeón si la pelota del hijo pródigo entra en este penal como la parábola del hijo pródigo el coates para volver y hacer historia agarre para quemarle todo amigas amigos le va a pegar coates si lo hace no se va a ver el campeón si no seguimos le pega coates y hasta juega agarre y atajo agarre y atajo agarre y atajo el arquero peñador y sigue 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 esto bueno parece que no quiere salir campeón nadie quiere la final del torneo intermedio pareciera tiene una moneda muchacho y si no porque va a terminar pateando otra vez Dios Fernández en cualquier momento la pelota de coates que la cruzó el remate iba esquinado tan esquinado que entre agarre y el horizontal y el vertical perdón derecho terminan sacando esta pelota y ahora estamos otra vez como al principio y va Méndez no exactamente este le va a romper el arco Méndez otra vez Sustochich hablando con energía mientras acomoda la pelota Méndez y bueno que tiene otra vez la chance de ponerse arriba y ahora el entera que es de Peñar la Méndez va Méndez está Mejía amigas amigos va Méndez le va a pegar Méndez 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 gol gol de Peñar la Médez amigos y obliga a convertir al nacional y ahora y luego de este penal bien pateado otra vez cruzado pero con potencia cruzado pero a media altura donde Mejía no podía llegar hace que el nacional tenga que marcar y quien va a ir a patear quien va a buscar esta pelota es Báez y va el argentino paraguayo Báez que no lo tengo pateando en penales te soy sincero le va a pegar Báez no es ejecutante no bueno y acá puede definirse todo si lo derra Báez es campeón peñón si lo hace sigue en 1 a 1 va Báez amigos amigos le pega Báez gol gol de la ciudad con suspenso la pelota se tiraba bien el arquero pero con suspenso entró realmente picó como una como una especie de no sé como decirlo pero fue picando la pelota y convierte y ahora quien va Mallada bueno el remate arriesgadísimo muy arriesgado por parte de Báez que la cruza pero prácticamente sin potencia me parece que lo que le juega en contra a Guerre es que se había decidido al otro sector a su palo derecho y cuando quiso volver no le dio la pierna para impulsarse quedó muy cerquita le va a pegar Mallada concentrado Mallada concentrado Mejía le pega Mallada gol 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 de Peñarol Mallada bien colocado arriba amigas amigos esto es dramático y va Mejía antes el penal de Mallada arriba no queda otro no queda otro es el último penal y si erra es campeón Peñarol si lo hace vuelve a arrancar la ropa bueno increíble que Mejía que no lo tengo tirando penales tampoco le va a pegar Mejía le pega Mejía dice el árbitro que no que aguante que aguante que aguante porque no no puede están revisando algo no bueno le va a pegar Mejía amigos le pega Mejía 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 gol 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 de la mejía bueno que pasa ahora vuelen todos de nuevo parece que ya hubiésemos vivido esto va a patear Leo Fernández va Leo Fernández por la revancha un déjà vu es esto ay mamita nunca me había tocado una definición en tantos penales 8 a 8 en goles en el partido 16 goles en el partido llevamos amigos 8 a 8 va la cosa le va a pegar a Leo Fernández que ahora no podría fallar no esperemos si cambia la definición va a pegarle Leo Fernández está agazapado Mejía le va a pegar a Leo Fernández le pega a Leo Fernández y otra vez afuera otra vez afuera no te puedo creer otra vez afuera vea que tiene este hombre vea que que le pasa está derogado que le pasó bueno increíble increíble insólito lo que le hemos vivido en esta tanda de penales que todavía no termina ¿por qué? porque falló Leo Fernández su segundo penal después de haber hecho un golazo después de Panamí ser el mejor pateador de pelota parada del campeonato y ahora la chance es nuevamente nacional y en los pies de Polenta de su capitán el campeonato le va a pegar Polenta 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de la ciudad Polenta Polenta este tipo que no sé si te da lento como una carreta como dicen algunos pero que tiene tres huevos perdónenme la presión Cuando hay que meterla a la mente Entre Mejía Que salvó Y entre Polenta que la metió Otra vez esta película La vuelvo a ver Nacional campeón Con Polenta El patrón No sé si el patrón del mal El patrón de gol Bueno y como vos decías Cuando las papas queman Cuando hay que agarrar pelotas que pesan 100 kilos Pelotas que nadie quiere patear Pelotas que nadie se anima Que nadie tiene las agallas Las responsabilidades todas Exclusivamente el capitán Capitán con todas las letras El capitán número 23 Con varios goles de penales Con varios goles en partidos clásicos Otra vez Y pateando su segundo penal En la tanda En la ronda definitoria Para definir quién es el campeón Del torneo intermedio Vuelve a pedir la pelota Vuelve a patear Con mucha solvencia Con mucha tranquilidad Porque pateador de penales Importantes El Nacional Si los hay Diego Polenta Dice que el Nacional Es nuevamente campeón Del torneo intermedio ¿Y sabés cómo terminó el partido? ¿Y sabés cómo terminó el partido? Nueve a ocho Nueve a ocho Qué locura por Dios Qué locura Y que oiga la vida Que hubo de todo Ahora Si tenemos que hablar del partido en sí Y de justicia Por cómo se terminó ganando De puntos Porque no hubo una diferencia abismal Ni de uno ni de otro Ahora En el primer tiempo Hizo un golazo Leo Fernández Ni para mi gusto Ni para mi memoria Fue lo único Del primer tiempo Felicioso Para uno de los dos equipos Y en el segundo tiempo Nacional Se dio con otra condición Y vos lo marcaste Lo dijiste Nacional sale Y se padece Por momentos Y en gran parte De segundo tiempo Al Nacional Que venía ganando Al Nacional Que tuvo un buen rendimiento Al Nacional De buenas asociaciones Y Terminó Generando Más chances Porque generó Tres, cuatro chances Lo convirtió En figura A Aguerre Y termina En los penales Haciéndose justicia No en los cinco Ni en los seis Ni en los siete penales Tuvieron que patear Once penales Para que el décimo Primer penal Sea el que define Esta historia Así de parejo Así de disfrutado Fue el clásico Clara Y viva imagen De lo que fue El resumen De este partido Que enviamos Y que le transmitimos A ustedes A través de lo de afuera No son de palo Nacional es campeón Como salió campeón Así En este estándar De penales Agónica En la que Podía Y no podía En la que estaba a punto De ser un campeón Pero no En la que estuvo a punto De salir campeón Peñarol Pero no Nacional Campeón del torneo intermedio Y estamos mostrando La gente que está en YouTube De la tribuna nacional Y no puedo mostrar más Porque los derechos De televisión No nos permiten Pero bueno Hicimos un paneo Para que la gente viera Acá estamos de nuevo Nosotros Acá estamos Acá estamos nosotros Acá estamos nosotros De nuevo En la bancada En la bancada de prensa Que difícil Analizar este partido Que difícil Analizarlo Porque Coincido contigo A ver Me da una impresión Nosotros en lo de afuera Nos ante palo En ese juego Que hacíamos El otro día Con entrenadores Con entrenadores Participaron Nueve personas Nueve personas Distintas De diferentes Camisetas De fútbol De diferentes equipos O sea Tratamos de que fuera La mitad de Peñal Y la mitad de Nacional Yo no puedo decir Públicamente Que periodistas Hinchas de tal equipo Ni que Entrenadores Hinchas de tal equipo Pero tratamos Que sea parejo Una sola persona Dijo que ganaba Peñal por los penales Ocho personas Dijeron Siete que ganaban Nacional por los penales Y uno que ganaba Nacional por los noventa Y a mi me asombraba Eso O sea A esos que dijeron Que ganaba Nacional en los penales Que me incluyo Mañana jugamos A cinco de oro Que me pase un número Cada uno ¿No? ¿Cuántos son? Fuimos siete Lo que dijimos Que ganaban Nacional en los penales ¿No? Pero el análisis Que hacíamos Era por La figura de Mejía ¿No? Y lo parejo El partido Ahora Nunca nos imaginamos La bestialidad De lo que Atajó de AR El arquero de Peñalol Hay que reconocerlo Eso Es cierto que Peñalol Pudo haber No llegado a los penales Sí, sí, sí Es cierto que también Nacional Si no traba Contro Petit Pudo haberlo Llegado a los penales Y tampoco Haber salido campeón Claro, no, no Pero se veía En el segundo tiempo Que el empate Estaba al caer ¿No? Digo Nosotros no podemos Decir ni una cosa Decimos lo que vemos Nacional Rodeada a la manzana Pero no le pegaba Un centro La pelota Un taco Para que venga A Petit Atra Y hizo un golazo Que el golazo subía No solamente eso Sino que hizo un golazo De penal Y luego el pibe López Una demencia Porque la picó A lo loco a Europa Que tengo una idea La gente La picó de una manera Increíble Y de acá pone El libro nacional Cuando según Lo que decía El cronograma Que nos mandaron Tenía que recibir La segunda media Ya Peñarol Los árbitros Peñarol ya se retiró Y Peñarol ya se retiró O sea Bueno Vamos a escuchar Lo que grita la gente Vamos a escuchar Lo que grita la gente Bueno Es impresionante La ovación Del público Tricolor ¿No? Bueno Hay que decir Que la gente De Peñarol Se está retirando Muy respetuosamente También Sí Los poderes ya se retiraron Todo el cuerpo Tricolor Ya se retiró Hacia los vestuarios Que queda Lógicamente El equipo Ganador En los festejos En los festejos Y se prepara Toda la coronación Para entregarle La copa Del territorio Bueno Tenemos el himno De fondo Pero vamos a sacar El himno de fondo De nacional Porque así Escuchamos a la gente Que es lo más importante La gente Bueno Felicitar A la gente De nacional Pero también De Peñarol Porque hicieron Un lindo partido Nos regalaron Un clásico Que parecía Chato en el primer tiempo Y el segundo tiempo Se dio vuelta La chatura Y empezó a jugarse bien El gol El gol de Peñarol Abrió el partido Porque abrió A que el nacional Tuvía que arriesgar Y que Peñarol También tuviera chance De contragolpear Sí, Peñarol Obligó a que el nacional Tenga que sacudirse Tenga que despertarse Y salir al segundo tiempo Como lo hizo Porque en varios momentos Quedó mano a mano Y lo marcamos En el partido Había momentos En los que Peñarol Tenía mucho espacio De contra El planteamiento De Aguirre Fue bueno Los cambios Fueron hombre por hombre También para refrescar Y buscar ese posible Gol de la tranquilidad Cuando Peñarol Estaba ganando 1 a 0 Es decir A veces Hay cosas Que uno no puede manejar Pienso yo Poniéndome en el lugar De Aguirre Como entrenador También desde otra forma En los que Lo que tenía que hacer Peñarol Lo hizo No es que Lo termina perdiendo Desde el planteamiento Ni desde los cambios Llegó A la definición Por penales Digo de que Aguirre Le haya Salvado De nada